Oiga, les cuento una cosa que me contaron los... Qué bonita, Polita. Hay unos señores de la construcción que están haciendo esa barda del vecino. Ah, bueno, pues yo les había platicado que íbamos a tratar de poner barda ahí porque quería electrificar mi vecino. Pero bueno, se decidió poner barda y estaban los albañiles aquí y se quedaron a dormir aquí en la palapa de mi hermano porque estaba abierta de acá y de aquí para allá cuando quitaron la reja y estaban cuidando pues que no se pasara nada. Y me contaron que vieron que se metió un coyote o incluso el coyote fue dar hasta allá. Y le dije, ¿qué hicieron con...? O sea, ¿qué hicieron? No, pues le disparamos. Y le digo, ¿cómo que le dispararon? Sí, es que tenemos una carabina de esas, pues una 22. O sea, que si es de balas de verdad. Pero pues es de las balas más chiquitas que hay, el calibre más chiquito. Y le disparamos y le digo, no se te ocurra matar animales. Le digo, déjalo. No, nomás lo espantamos. No lo matamos y que no sé qué. Pero sí es preocupante pensar que hay coyotes. El otro día también estaba mi hermano aquí y es que yo tengo que tener mucho cuidado con la manada, con los chiquitillos aquí porque está muy natural aún. Estábamos aquí y mi hermano estaba aquí y yo estaba allá. Y este cada quien está con su familia respectiva y me habló mi hermano y me dice, hoy anda un animal muy grande y era de noche pasando. Parecía como un búho o algo así me dijo mi hermano pasando. Entonces esos animalitos andan cazando conejos, ¿verdad? Entonces un conejo pues está de ese tamaño o de ese tamaño, el tamaño de Drupi o de Sandy que allá haces Chuy. Pues Chuy, pues sí como quiera pesa sus 6 kilos. No es como estas ligerías de 3 kilos. Entonces sí tengo que tener mucho cuidado. Allá por allá anda Polita. Polita también ahorita anda en los 3 kilos. Entonces tengo que tenerlos súper cuidados y siempre estar al pendiente de los depredadores. Y aunque andan con más perros, pues ahí están más seguros, ¿verdad? Porque en el montón pues no va a atacar un depredador porque están todos los demás. Pero de repente se andan solillos como cabellota y así. Y sí, sí me quedo preocupado. La verdad que sí quisiera cerrar bien el terreno y no. Porque también cuando entran a veces vienen a buscar agua porque tenemos bebederos de agua. Y a veces tenemos el riego prendido. También vienen a buscar agua. Han entrado perritos. Entran los conejitos y todo eso. Entonces si cierro, cierro bien la reja. Pues ahorita sí está cerrado, pero tiene unos cuadros grandes por donde puede pasar. Un animal pequeño, ¿verdad? No un coyote o quién sabe cómo le habrá hecho. Es que tienen unos pozos, amigos, allá en el río. Vamos a ver arriba, a ver si se ve si tiene agua. Ahí andan explorando aquellos. Polita. Véngase. Kira. Ven. Vente, Poli. Qué bonita. Vente, Poli. Vente, chiquita. Ay, qué... Es que está muy largo para mí. Víctor. Están explorando porque por ahí se meten los animalitos. Por ahí se meten. Vamos a ver. Vente, Poli. Qué bonito caminar. Estoy seguro que el arroyo trae agua. Oigan. Ya se me desaparecieron ahí. Venga para acá. Oye, Víctor. Ven. Ven para acá. Oye. Ven, Kira. Ven. Kira, ven. En teoría hay... Ah, sí, sí. De hecho hay una reja ahí. Sí hay reja, ¿eh? No crean que se pueden escapar. Sí hay reja, pero quién sabe que andan explorando. Véngase. Vamos a ver si está lleno el arroyo. Vamos a ver si por acá se puede ver. Y bueno, sí les quería contar eso del coyote. Si te quedas preocupado, cuando a mi vecino se le perdió la perrita, que decía que se la robaron y que no sé qué, pues después la vinieron a buscar por el río y encontraron huellas de felinos en el río. Y pues sí, si hay felinos, amigos, ahí puede haber algún puma o algo así. Vamos a ver si trae agua en el río. Sí, claro que sí trae agua. Casi nunca trae. Trae bastante agüita. Creo que van a salir muchos mosquitos. Vete, Polita. Vete por acá. Ya le puse el ejemplo. Vete. Vete. Vuela. Ay, qué cosa. Cositas de oreja. De oreja ponchada. Aquí se me ponchó mi orejita, papi. Ay, ay, ay. Venga así. Vete, Víctor. Quiera. Y así las cosas, amigos. Hay que tener cuidado con los depredadores. Supongo que si un día vamos a vivir aquí, pues le voy a tener que hacer un cuartito o algo para atenderlos en la noche. Sobre todo a los chiquitos. Porque no me gustaría que anduvieran así. Libres en la noche. Porque vean cómo es Drupi. Se cree súper poderoso. Y la Sandy también. Y pues si ven a un coyote o algo, se le van a echar encima. Ustedes, ¿qué opinan? Drupi. Drupi.